La historia que van a escuchar está basada en hechos ficticios Cualquier semejanza con personas vivas o muertas es pura coincidencia La patrulla ha llegado al pueblo con la noticia Que acabaron con Juan González el guerrillero Que por fin el león de la sierra reposa muerto La guerrilla murió con él grita un sargento En la cañada del muerto fue la emboscada Cogieron a la guerrilla hambrienta y cansada En un bollomote adentro se escucha llanto De una mujer con un niño que está en pañales Con ella lloran también los pobres del mundo Los campos lloran la muerte de Juan González La sierra viste de Norto mataron a Juan González Se han secado los riachuelos, los flores en los rosales La sierra viste de Norto mataron a Juan González Con él cayó papo el indio y el bueno el Claudio Fernández La sierra viste de Norto mataron a Juan González Tiraron al león más bravo al hijo de Juana Morales La sierra viste de Norto mataron a Juan González El indio solloza triste mataron al tigre rante La sierra viste de Norto mataron a Juan González Las sierra viste de Norto mataron a Juan González El indio sollo La sierra viste de Norto mataron a Juan González La sierra viste de luto, mataron a Juan González Tiraron al león más bravo, al hijo de Juana Morales La sierra viste de luto, mataron a Juan González Con él tiraron a campo el indio y los hermanos Velarde La sierra viste de luto, mataron a Juan González De la sierra sale un grito, no has muerto en vano compadre La sierra viste de luto, mataron a Juan González Mataron a Juan González Tiraron al león, tiraron a campo el indio y los hermanos Velarde Son señores de la sierra viste de la sierra viste de luto, mataron a Juan González Que tiroteado, que tiroteado a Juan González Escucha, y la bendrira viene a cómo tu cuesta A esconderse, el que viene el antirido, llevaje Para dar, para dar a Juan González ¡Gracias!